Ahí estamos, tenemos visitas. Me sorprendiste, buen día. ¿Por qué te sorprendiste? No, porque, o sea, te vi llegar de una manera y me dijiste, me voy a lookear porque voy a hablar de tango. Sí, porque a veces, como que cuando hablamos de tango parece que tenemos que estar vestidos, ¿no? Porque la sociedad nos ve como esto, ¿no? Un estereotipo ya. Un estereotipo, pero que lo que venimos a contar tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos acá comúnmente, pero que también en este momento llegó a la Plaza de Mayo. También. Lo que nosotros proponemos acá como academia y que hicimos con los chicos y con los jóvenes durante estos últimos 10 años, en este momento llegó a la Plaza de Mayo. Va a haber un cabildo abierto de tango. Va a haber un cabildo abierto de tango, pero vamos a ponerlo a todos, ¿no? Vamos a hacer esto en vivo. Es triste, es triste. Vamos a hacer esto en vivo. Vamos a hacer esto en vivo. Está bueno. Rompamos el estereotipo. Que rompamos el estereotipo. Ya desde ahora. ¿Eh? Porque ya nos sacamos la corbata, nos sacamos el bombín, ¿no? Que nos representó durante muchos años. Sí, es cierto. Gracias, ¿no? De hablar. Pero en este momento tenemos un tango mucho más vivo. Sí. Más presente en las nuevas generaciones, ¿no? Vos sabés que... Nosotros cuando este fin de semana tuvimos alumnos de todo el país. Sí, estuvimos charlando con ellos. En Latinoamérica, es lo que vivimos, ¿no? Esto de ser un tango presente hoy en día y es lo que vamos a proponer también en el cabildo, ¿no? Fui convocado por el Ministerio de Cultura para generar esta charla entre los máximos exponentes del tango. Va a estar la única en Quiroga, que ustedes se han notado en la sociedad. Pero también aporte de músicos, de pintores. O sea, todas las expresiones del tango puestas en juego para hablar del tango hoy. ¿Qué propuestas tiene hoy el tango para la sociedad? Y a ver, contame. Hoy, por ejemplo, ustedes a la sociedad le van a proponer el tango de siempre o un tango nuevo? La propuesta es que el tango ya está sucediendo. Sí. Lo que pasa con los niños acá que vienen comúnmente y te preguntan, ¿hoy hay tango? Para ellos la palabra tango no significa el baile. Significa una forma de vivir. Ah. Entonces, ellos van a jugar, ellos van a intercambiar entre ellos, van a comer, van a compartir su ropa en muchos momentos. Entonces, todo eso es tango para ellos. Es una forma de vivir en sociedad. Porque el tango, aparte de una danza hermosa, como la que es, pero también es divertida. También ellos aprovechan cada uno de estos momentos y es un poco la propuesta que se les lleva a la sociedad. Está bien. Pero también incluye a todos. O sea, es totalmente inclusiva. El abrazo del tango es totalmente inclusiva. Me recuerdo una de las chicas que fue en los primeros grupos allá por Envión. Me la encontré ya de grande y esta niña, que ya era adulta, me dice, el tango fue el primer abrazo sincero que tuve. Importantísimo. O sea, el tango transforma en esos abrazos que son sin ningún interés, realmente empáticos y a cualquiera y en todo momento. Sabes que, yendo, estamos hablando de tango danza. Sí. Tango música. No hay tangos nuevos, eso sí. Sí, hay. Muchos. Hay un montón, hay un montón de creaciones. En la última jornada que hicimos, interdisciplinarias, que el tango se tiene que ir mezclando con las otras culturas. Por supuesto. Con las otras culturas. Vino Despelotango, que es un tango que es totalmente moderno. Nos rozamos con el chamamé, nos rozamos con la cumbia. Es parte de la cultura el tango, no es algo que está sectario en un lugar y fijo. Viste, porque normalmente uno lo posesiona allá lejos con una música que era así nomás. Y ahora con los cambios que hay en la música, con los sintetizadores, con un montón de cosas, el tango debe haber variado para... Y aparte que era hermosísimo, me imagino. Vamos a poner un himno, la cumparsita, llevado a la música moderna. ¿Ha cambiado o por ejemplo...? He escuchado la cumparsita en ritmo de cumbia. ¿Ah, sí? No, no, por eso, viste, el cambio... Fusiones, que la toman otros músicos y que hacen otras propuestas y llevan esto, que fue creado hace 100 años o 80 años, se lleva a que lo pueda abordar la sociedad de hoy, el joven de hoy y lo pueda bailar. Realmente... Que interesante, Juan, porque, o sea, por eso te decía, el tango lanza que ha mejorado, ha llegado a todas partes del mundo, porque tengo amigos, por ejemplo, que estuvieron en Corea durante 6 meses ahora, llevando el tango. Y los chicos que son de Junín me han contado que iban y se sorprendían, porque había peña de tango en Corea. Y es una cosa que funciona de maravilla y debe haber, dice, en Corea debe haber 5.000 bailarines de tango. Sí. Cada uno de nosotros somos embajadores de nuestra cultura y no llevamos solamente el baile. Bueno, el músico no lleva solamente la música. Lleva todo lo social que construye el tango. Por ejemplo, nosotros hoy hacíamos un juego con los chicos, que es un juego donde, con los aros, que juego yo con ellos, jugábamos a, en un espacio limitado, no chocar a la otra pareja. Con el aropuesto. Claro. Entonces, ese es el juego. ¿Es el espacio, claro? No, ese es simple. Bien. ¿Qué pasa si esto lo trasladamos al tránsito? No, sería fantástico porque... Bien, entonces el niño aprende cómo comportarse para cuidar al otro. O sea, fíjate cómo el tango traspola cosas que después en la sociedad las necesitamos. Se usan todos los días. Las necesitamos todos los días. Entonces, todo esto es del tango. Es cultura. Está bien. Y transformamos desde ese lugar. Bueno, así que van a estar mañana. Mañana, sábado, bueno, vamos a estar en el Cabildo. Van a estar estos exponentes del tango, de músicos, letristas, bailarines. Sí, gente del tango, de todas sus ramas. Pensadores del tango acerca de qué tiene el tango para transformar la sociedad hoy en día. Y después va a haber un juego artístico de varios exponentes, de los mismos disertantes. Y también después vamos a cerrar con una clase que la vamos a dar con Victoria Villalba, una de las alumnas del profesorado. Correcto. Acerca de esta propuesta nueva de cómo abordar el tango de danza desde el juego. Está bien. Una clase va a ser abierta a toda la familia. O sea, vamos a trabajar con los padres y los niños que estén en ese momento visitando el Cabildo. Así que, pero bueno, un orgullo para nosotros que en el Salto hayamos llegado a estar en el Cabildo de Buenos Aires. Un lugar emblemático para toda la Argentina, ¿no? Y que, bueno, que llegue esta propuesta, ¿no? Esta forma de ver el tango hoy en la actualidad y transformando la realidad. O sea, acá en Salto se logró. Entonces, ¿por qué no esto puede proyectar? Para ascender fronteras, por supuesto. En otros países. Y bueno, la última es que el año que viene también ya estoy invitado por los alumnos del profesorado. Empezar a recorrer los distintos países de Latinoamérica. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? México, Chile, donde hablaron los chicos. Sí, Brasil. Venezuela, Brasil. Así como para ir llevando también todo esto a Latinoamérica. Correcto. ¿Lo de mañana es libre y gratuito? Mañana es libre y gratuito. Es un museo nacional. Así que los esperamos. No hay inscripción en nada. Si el que tenga ganas que vaya puede participar. A partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde que se cierra el museo va a estar todo inundado de tango. En el Cabildo de Buenos Aires. En el Cabildo de Buenos Aires. Frente a la Plaza de Mayo. Correcto, ahí. Así que bueno, te comprometo que me traigas algo de material. Totalmente. Va a haber material para definir. Bueno, que tengan mucha suerte. Y si por ahí se llega a transmitir por alguno de los canales estos que hay. Sí, sí. Creo que si hacer alguna transmisión en vivo se va a hacer. Por algún file o por algún de eso. Mandanos que así lo podemos publicar. Gracias Juan. Muchas gracias. Mucha suerte. Y gracias a ustedes. El agradecimiento a la gente de Urbano porque me tiró una camisita impecable hoy. A los chicos ahí de Urbano en Buenos Aires y Maipú. Un lugar espectacular. A mi amigo Oscar Cocuza. Que me deja lindo como siempre. Bueno, está bien. Ahí nos dicen que tenemos un problemita de audio con el piso. Así que ahora vamos a intentar solucionarlo. Hacemos una pausa, nos acomodamos y enseguida volvemos.